¡Hola, amigos y amigas! ¡Miren cuántos animales están bailando! ¿Podrían decirme cuál de estos animales es el grande? ¡Sí! ¡El león Leo es grande! ¡Bien! Noche de brujas, noche de brujas, sí! Noche de brujas, no... ¿Podrían decirme cuál de estos animales es el pequeño? ¡Sí! La patita Lulú es pequeña. ¡Bien! Noche de brujas, noche de brujas, sí! Noche de brujas, noche de brujas... ¿Podrían decirme cuál de estos animales es el grande? ¡Sí! Noche de brujas, noche de brujas, sí! Noche de brujas, noche de brujas... ¿Podrían decirme cuál de estos animales es el pequeño? ¡Sí! Noche de brujas, noche de brujas, sí! Noche de brujas, noche de brujas... ¿Podrían mostrarme cuál de estos animales es el grande? ¡Sí! Noche de brujas, noche de brujas... Noche de brujas, noche de brujas... Noche de brujas, noche de brujas... ¡Qué divertido ha sido jugar con ustedes! ¡Noche de brujas, noche de brujas! ¡Noche de brujas, noche de brujas! ¡Noche de brujas, noche de brujas!